Martel Teleservicios es una empresa dedicada al telemarketing, a distintos servicios como la atención al cliente, gestión de cobros. El conflicto fundamental viene con la segunda congelación salarial que nos hacen a los trabajadores para los años 2013 y 2014. Los trabajadores de la empresa ya veníamos padeciendo una congelación desde el año 2009. FIUIMOS Siete delegados los que nos opusimos a firmar esa congelación salarial. Ante este nuevo conflicto que surge en la empresa, los delegados fuimos perseguidos con represalias y muchos de ellos fueron sancionados e incluso despedidos. Hasta que finalmente, dado que no pudimos soportar aquellas represalias, decidimos finalmente firmar esa congelación salarial. Nuevamente llegan las elecciones con fecha del 30 de julio del 2014 y salimos como mayoría absoluta cinco delegados de CGT. Se nos presentó un convenio del sector que los delegados de CGT rechazamos por ser inferior a las condiciones del actual. Un convenio de empresa inferior al sector. Y Consellería lo archivó. Desde este momento, lo que hicimos desde CGT fue recurrir a poner una demanda por conflicto colectivo porque nos estaban aplicando el sueldo que supuestamente es del convenio de la empresa que no habíamos firmado. Entonces interpusimos esta demanda y a partir de entonces fue cuando la empresa ya endureció los ataques, digamos, hacia el sindicato. Nos vemos en la obligación un poco de denunciar toda esta situación que vivíamos en la empresa y comenzamos a concentrarnos en la puerta de Martel de las diferentes plataformas de Valencia, los compañeros de CGT, pues para hacer visible la problemática que teníamos. Eso no gusta nada a la empresa y algunos trabajadores emiten una serie de viñetas difamándonos. Mientras todo esto sucede, se tiene que llevar a cabo la conciliación de la demanda que habíamos interpuesto por conflicto colectivo que evidentemente termina sin evidencia. Pues bien, ese mismo día, una de nuestras compañeras más reivindicativas y que más está trabajando por esta causa, se le hace entrega de un pliego de sanción indicándole que algunos trabajadores habían dicho que hacía un uso ilegítimo de las horas y en los dos días se la despide. En el momento en que despiden a nuestra compañera, pues nos manifestamos para que la reincorporen. A principios del mes de julio nos llega una carta al comité indicando que va a promover una revocación de los miembros del comité. Esta revocación la promueven tres personas, trabajadoras, y nosotros nos reunimos al pleno del comité, determinamos una mesa para la revocación, llevamos a cabo todas las cosas que se tenían que hacer y el día 17 de julio se lleva a cabo esa revocación. Hay mucha crispación, se lleva a cabo en la empresa, entramos a las 11 de la mañana y salimos de allí a la 1 de la noche. El resultado en nuestra mesa fue del no. Nuestros compañeros nos apoyaron porque saben cómo funciona la empresa y ya son muchos años y han vivido esas congelaciones salariales. Por lo tanto salió el no. No obstante, al día siguiente, esto fue un viernes, el lunes la empresa nos hizo llegar una carta diciendo que ya estábamos revocados y que no contáramos ni con horas ni que ya no éramos considerados representantes sindicales. Ya pasado el mes de agosto, en septiembre, la consellería resolvió la revocación indicando que nuestro resultado era el válido y que consellería nos mantenía como delegados. ¿Qué pasa? Que los promotores de la revocación ahora han denunciado a consellería porque no están de acuerdo con la decisión tomada. Tenemos el juicio el próximo día 11 de noviembre y es un juicio muy importante para nosotros porque evidentemente quieren quitarse de medio a los representantes de CGT porque no vamos al son que ellos marcan y porque hay ciertas cosas como ese convenio que no podemos dejarlas pasar porque atenta contra los derechos fundamentales de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores. Fundamentalmente la política que utiliza la empresa es una política del terror y del miedo a que los trabajadores pierdan su trabajo o a que los servicios sean trasladados a otra plataforma. ¿Cómo se transmite ese miedo? ¿Cómo se divulga en todas esas noticias o todos esos argumentos a través de los mandos intermedios o a través de jefes? Vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por evitar que se firme ese convenio de empresa que va en detrimento de los derechos de los trabajadores y es totalmente lesivo para todos y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Gracias. 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 Gracias.